3, 2, 1 ... ... ... ... ... ... ... ¿Cuándo vas a estar el carálogo? Yo te lo hago. No? No. No, pero ¿no tenemos clases? Después que vuelva, capaz. No, pero para abuso, ¿no? No, no es para hacer. Sí, para abuso, para abuso. ¿Qué es el ciclo? Era el ciclo de ocho clases. Pues ya vamos a agarrar una clase. ¿Voy mañana la última? ¿Voy mañana? Nos quedamos carizados. Pero, el sábado no nos va. Nos vamos a juntar para salir solos. ¿Cuántas siempre lo revisto? Nos vamos a juntar para salir solos. ¿Voy mañana? ¿Qué es la vida? ¿Voy mañana? ¿Voy mañana es el lunes? ¿El lunes es martes? El 29 de mayo. Ah, mañana es la última, en Marabu. ¿Voy mañana te agarramos? ¿Qué es la vida? Así, mañana es la última. ¿Qué es la vida? ¿Voy? ¿Qué es la vida? ¿Sí? ¿Voy mañana? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?